Por favor, tranquilidad. Te dan 50 segundos, Santi, ¿eh? Aspirina. Uy, Aspirina, me siento mal. Ahí pone otra cosa. Pero bueno, ¿qué queréis, eh? Aquí no se puede entrar. ¿Por qué no habrías? A ver. Bueno, porque yo no he escuchado nada. Lo dije a Torvalo. Vamos, mi hermano. Pues no está. ¿Qué queréis, eh? Déjanos pasar. No, no. A ver, ¿pa' qué? ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? Aquí no hay no vuestro. ¿Has visto a mi sobrina? Ah, pero ¿qué me dices de qué sobrina? Yo no conozco a tu sobrina. Entonces, ¿qué es, Torvalo? ¿Qué no está? ¿Qué está con su mujer? ¿Qué estoy mal en la cama, con fiebre? Que yo no escondo nada, ¿eh? Pero si no escondidora, ¿por qué no nos deja pasar? Porque está en mi casa. Y aquí no debéis de entrar, ¿eh? ¿Qué es la chaburra? Vamos a la pano de aquí. No, no, anda. ¿Y Torvalo? ¿Dónde está? Que ya se lo he dicho, que ha salido con su mujer. ¿A dónde? Y yo qué sé. Aquí no deberéis de entrar, sí, porque sí, ¿eh? Vamos a ver, ¿por qué iba hasta aquí vuestra sobrina ni nadie, eh? Toma, toma, toma. Esa es. Mira, va, va, cogele un pleno. Perdone, ¿es usted Rocío Romero? Sí, sí, soy yo. Podemos hacerle unas preguntas, por favor. ¿De qué? Yo no tengo nada que decir. ¿Qué opina usted de que la policía hable de su hermano como sospechoso de la desaparición de Mariluz Jiménez? Mire, la policía ya ha comprobado que mi hermano no tiene nada que ver con eso. Es esa familia que inventa esas cosas. ¿Dónde está su hermano? ¿Y por qué se ha marchado? Pues, mire, porque es la única manera de que le dejen en paz. Doña Rocío, por favor. Nadie ha dado una versión, ni oficial ni extraoficial, de cómo ni quién encontró el cuerpo de la niña. ¿Rocío Romero? Sí, soy yo. ¿Me puede enseñar su documentación, por favor? ¿Os acompaña? Yo vivía en esa casa, y ellos vinieron... ¿Le llaman la prisión? No recuerdo. Mi hermano me pidió que le... Yo no he visto nada. Yo, a mi hermano, no sé de las cosas que hace mi hermano... hoorías. No recuerdo de mi hermano.